No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son tragos amargos De cruel soledad Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Dejarnos llevar Amame, dame tu locura Bésame, no me tengas miedo Muéveme, sabes que te quiero Entrégate, deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Oh no, no Amame, dame tu locura Bésame, no me tengas miedo Muéveme, sabes que te quiero Entrégate, deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Si un día te vas Declárenme muerto No vale la pena Vivir sin amar Dependo de ti Adicto a tus besos Durmiendo en tus brazos Me quiero quedar Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Llenos de pasión Dejarnos llevar Amame, dame tu locura Bésame, no me tengas miedo Muéveme, sabes que te quiero Entrégate, deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Oh no, no Amame Amame, dame tu locura Bésame, no me tengas miedo Muéveme, sabes que te quiero Entrégate, deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Oh no, no Amame Dame tu locura Bésame, dame tu sol Si te quiero Entrégate, deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Ay, que sienta Que soy tuyo Corazón 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 Gracias por ver el video.